hola hola el día de hoy veremos cómo utilizar el asistente de inteligencia artificial y de ibook 724 para ello en la biblioteca virtual damos clic en el botón ibook 724 acá me dirijo a la barra de búsqueda donde vamos a colocar nuestro término de interés damos clic en el botón buscar y automáticamente nos va a desplegar un botón anaranjado que dice conoce más de este tema con iam al hacer clic sobre él me va a desplegar una definición breve y rápida sobre mi término de búsqueda al dar clic en iniciar sesión de estudio con iam me va a desplegar una serie de herramientas lo primero que debemos recalcar es la importancia de verificar las respuestas con una fuente original después nos muestra una breve información sobre nuestro término de búsqueda para posterior mostrarnos una serie de preguntas ya creadas para ampliar nuestro término puedo dar clic sobre ellas y automáticamente me van a desplegar la respuesta de la inteligencia artificial así como también puedo crear yo mismo mi propia pregunta y de dar clic en el botón enviar para generar mi respuesta si deseo recuperar esta respuesta puedo hacerlo por medio de estos botones al copiar lo puedo pegar en un gestor de texto e igual debo citarlo siempre en formato APA para ello voy a dar clic en el botón citar abro mi gestor de texto y le doy pegar automáticamente me genera la referencia bibliográfica que debo recuperar en mi trabajo escrito a su vez la inteligencia artificial nos muestra sugerencias de lecturas pertinentes a nuestros términos de búsqueda e interés y así hemos aprendido a utilizar IAM la inteligencia artificial de ebooks 724